Hola, bienvenidos a todos a este espacio académico del Instituto Nacional de Cáncerología. Bienvenidos al webinar Prevención y Detección del Cáncer de Cavidad Oral y Orofaringeo, una actividad organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y la Unidad Funcional de Cabeza y Cuello de nuestro instituto. Este webinar tiene como objetivo desarrollar en los participantes competencias en el proceso de valoración médica y odontológica realizada a los pacientes en la atención primaria para la detección temprana del cáncer oral y orofaringeo. Los temas que se desarrollarán son los siguientes, desórdenes orales con potencial maligno, cáncer de la cavidad oral, cáncer orofaringeo BPH positivo e interpretación, reporte de patología. Todos estos temas los desarrollaremos con la doctora Jéssica Correa Marín. Ella es especialista en entrenamiento en cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología. Por eso le damos de una vez la bienvenida para que dé inicio a su charla. No sin antes predecirles a todos ustedes, gracias por conectarse, gracias por acudir a esta cita académica que regularmente está realizando el Instituto Nacional de Cancerología. Yo, doctora Correa, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la presentación. Bueno, entonces, dando inicio a este webinar, Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Cavidad Oral y Orofaringeo, mostrarles, pues este es el Instituto Nacional de Cancerología, y dentro de su visión, él tiene como meta reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer. Entonces, pues un medio muy efectivo es generar conocimiento y preparar a nuestras personas que están en primera línea en el manejo de estos pacientes en general, que tienen el primer contacto con los pacientes, y pues son ustedes, los médicos, las enfermeras, personal de odontología en general. Entonces, esta es la tabla de contenido del tema de hoy. Vamos a hablar de desórdenes orales potencialmente malignos, cáncer de cavidad oral y el cáncer orofaringeo, pues asociado a VPH, y durante toda la charla, pues hablaremos algo de interpretación de lo de la patología. Entonces, arrancando y retomando algo de la anatomía, importante saber que la boca tiene unos subsitios, que esos subsitios son los labios, que son la lengua oral, que son los dos tercios anteriores, el piso de la boca, las encías, tanto superior como inferior, la mucosa oral o bucal, los trígonos retromorales y el paladar duro. Cuando me voy a referir a orofaringe, es lo que está detrás de la cavidad oral, que arranca en el paladar blando, el tercio posterior de la lengua, y las paredes en su entorno alrededor, y es lo que está en este momento, están viendo de color verde. Lo que está arriba es la nasofaringe, que está en contacto con la orofaringe, y posteriormente ella se continúa como hipofaringe. Bien, arrancando ya con el tema, pues, desórdenes orales potencialmente malignos, para el 2020, para el año pasado, la Organización Mundial de la Salud hizo una reunión de expertos y revisaron toda la literatura pertinente, y consideran que el término más idóneo para nosotros hablar de todas estas lesiones que pueden generar cáncer, o pueden desencadenar un cáncer, específicamente, pues, el carcinoma escamo celular, lo denominaron así, desórdenes orales potencialmente malignos. Y la definición grande es que son presentaciones clínicas que conllevan un riesgo de desarrollar cáncer en la cavidad oral, ya sea por una lesión que usted está viendo clínicamente, o en una mucosa completamente normal, pero esto ya, pues, es un tema de cancerización de cámaras. Pues, pues, asociada, o pacientes que no presentan, pues, las manifestaciones, pero tienen alteraciones en sus tejidos, pues, al secundario, pues, a exposición por algún factor de riesgo, hablando específicamente del cigarrillo, pues, o el alcohol, entre otros. Entonces, se hace esa reunión, eso fue para el 2020, y ellos incluyen estas nueve definiciones y adicionan otras dos. Entonces, por nombrarlas, la leucoplasia, la leucoplasia verrugosa proliferativa, la eritroplasia, la fibrosis oral submucosa, el líquen plano oral, la queratosis actínica y la okeylitis actínica, las lesiones palatinas en fumadores reversos, el lupo eritematoso oral y la disqueratosis congénita. De las incluidas en este consenso, pues, en este taller que se hizo en el 2020, son las lesiones liquenoides, que son lesiones que no se pueden clasificar como un líquen plano oral, es decir, no cumplen las características, es decir, que no son esas lesiones arboreiformes, estriadas, pues, clásicas del líquen plano, sino que son lesiones que pueden estar o estar asociadas secundarias a las amalgamas o a un fármaco o a un, de hecho, hasta la canela también la describen. Y las otras, otro desorden incluido dentro de este nuevo consenso fueron las lesiones orales secundarias a enfermedad de injerto versus huésped. Esta es una población específica, son pacientes con trastornos hematológicos, hematoncológicos que fueron, que son llevados a trasplante de médula y dentro de todo el síndrome de enfermedad de injerto versus huésped, pues, presentan hasta un 20% de lesiones orales y las meten dentro de este grupo. Es decir, todas estas 11 patologías que yo acabo de decir, pueden generar en algún momento de la vida, en algún momento, pues, de su presentación, pueden presentar un cáncer escamo celular. Y eso es muy importante porque si uno identifica que un paciente tiene una lesión de esta, un desorden oral potencialmente maligno, uno no lo debe seguir, no lo debe perder dentro de su seguimiento porque ese paciente en cualquier momento de la vida puede desencadenar un cáncer escamo celular, específicamente, pues, hablando en cabida oral. Entonces, de esto es relevante, pues, que las leucoplasias hasta en un 5% le puede generar a usted un cáncer escamo celular. Las eritroplasias, que ya vamos a hablar de cada una y vamos a aprender cómo se ven, cuál es su aspecto clínico, una eritroplasia puede desencadenar hasta en un 30% cáncer escamo celular y las leucoplasias verrugosas proliferativas hasta en un 70%. Entonces, mi invitación, pues, empezando a hablar de cada uno de estos desórdenes es que aprendamos las alarmas y aprendamos a identificarlas porque, hombre, un paciente que tenga un desorden oral potencialmente maligno le puede a usted desencadenar un cáncer si usted no evita o no modifica los factores de riesgo o sencillamente no la trata porque en algunos casos, pues, hay que tratarlas con intervenciones mucho más agresivas que modificar el factor de riesgo, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es una leucoplasia, es una lesión blanquecina y se pueden ubicar, se ubican o uno las puede encontrar principalmente hacia el piso de la boca o al borde lateral de la lengua. Y por definición, entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, vea, eso es una placa predominantemente blanca de riesgo cuestionable en el cual usted ya ha excluido otras enfermedades o otros trastornos que no conllevan a desencadenar un cáncer. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Este es el aspecto de esas lesiones, son lesiones blanquecinas que pueden estar en carrillos, pero como ya les dije, se puede presentar principalmente hacia piso de boca y borde lateral y dentro de los diagnósticos diferenciales de las leucoplasias está el líquen plano o una queratosis friccional o candidiasis. Entonces, usted dice, pero ¿cómo voy a saber que es una leucoplasia o puede ser cualquiera de estos diagnósticos diferenciales? Uno, la presentación. Si usted ya identificó, listo, tiene una lesión blanca en la boca, entonces usted dice, la asocia de pronto con trauma directo, el cepillo, la prótesis dental, entonces usted le hace esa modificación a esos factores de riesgo y usted muy juiciosamente le hace un seguimiento de paciente y si ese paciente persiste a pesar de que usted ha modificado el factor que le está generando pues una queratosis friccional, ese paciente sí tiene una leucoplasia, pero si usted le modificó el factor, el paciente cambió de cepillo, el paciente dejó de usar la prótesis por unos días y usted ya ve que no hay ninguna lesión, pues el paciente tenía una queratosis friccional y no una leucoplasia. Ojo con este término porque si uno encasilla al paciente pues en leucoplasia, pues el seguimiento debe ser mucho más estrecho porque recuerden que hasta el 5% puede hacer carcinoma escamocelular de boca. Y entonces algunas maniobras clínicas fáciles que uno puede hacer en su consultorio o pues con estos pacientes y es uno lo de la presentación que ya les dije, modificar el factor de riesgo o hacer algunas maniobras, la maniobra del raspado. Un hisopo y una gasa todo lo tenemos, entonces simplemente es pasar el hisopo o pasar la gasa sobre la lesión. Si esa lesión se levanta y usted ya no tiene la presentación blanquecina de lo que usted está viendo, pues eso no era una leucoplasia, era otra cosa. Puede ser la queratosis o la candidiasis como les estaba diciendo. Es una maniobra fácil pero clínicamente pues es muy objetiva. Y lo de los factores que ya se los había dicho. Entonces estas leucoplasias se pueden presentar de forma homogénea, uno puede ver unas manchas blancas, delgadas, únicas, bien localizadas o puede tener esta presentación que son las no homogéneas, que son placas blancas, moteadas, que pueden abarcar un territorio mucho más amplio. Y aquí en estas las no homogéneas son las que más riesgo o tienen un riesgo incrementado de generar cáncer escamocelular de la cavidad oral. Entonces, ¿por qué? Porque pueden desencadenar o pueden evolucionar hacia las eritroleucoplaquias que son también, que tienen un mayor riesgo de cáncer. Aquí tenemos una mucosa normal. En el lado izquierdo nos muestran pues diferentes unas figuras donde nos hablan por lo menos estos punticos azulitos son el grado de displasia que uno puede tener durante la evolución de una simple leucoplaquia que va progresando hacia un eritroleucoplaquia. Arrancamos con una mucosa normal. Inicialmente son una leucoplaquia normal, homogénea. Se puede ir progresando. Entonces, el tejido pues se va, se trata de defender a ese factor de riesgo que usted lo está exponiendo, el cigarrillo, el tabaco o el alcohol. Y entonces, uno de los mecanismos es generar más hipergeratosis y por eso se van a engrosar más. Entonces, ven esas hipergeratosis mucho más pronunciadas. Posteriormente, a medida que va avanzando y sigue y no se retira pues el factor de riesgo pueden hacer leucoplaquias de ruciformes como proliferativos como lo habíamos visto. Y posteriormente ya se empiezan a fraccionar, empieza a haber mucha más displace los punticos verdecitos azulitos como los ven acá y se pueden haber grietas y generar la eritroleucoplaquia que ya es un punto mucho más avanzado en la evolución de ese paciente que simplemente arrancó con un desorden potencialmente maligno denominado leucoplaquia que si usted no lo modificó le puede generar una eritroleucoplaquia que tiene mayor riesgo de hacer displasia y cáncer de escamo celular, de cavidad oral. Pueden coalecer, tener presente eso, que usted puede tener una leucoplaquia y puede coalecer con algún grado de displasia. Y tener algún grado de displasia que se lo reporte a usted en la patología, ojo porque usted se asocia con mayor grado de cáncer escamo celular. Si a usted ya le dicen que hay una displasia severa, esa displasia severa se debe manejar ya como un cáncer in situ o un cáncer de cavidad oral. Esta otra entidad, este otro desorden, es la leucoplasia verrugosa proliferativa que para uno poder decir qué es esto, pues tiene que cumplir unos criterios. Tiene que tener estas lesiones en más de dos subsitios de la boca. Recuerden que les dije que habían siete subsitios de la boca, pues que al menos tenga esas lesiones blanquecidas en dos. En este caso estamos viendo que están en labios, en sías, listo, y carrillos. Y además pues tienen una presentación verrucosa. Acuérdense que esto tiene hasta el 70% de estar asociado a cáncer. O la gran mayoría de estos pacientes tienen un cáncer in situ ya al momento del diagnóstico o cuando usted pues tiene ya el diagnóstico. A este momento tenemos que son simplemente lesiones blanquecidas, ¿cierto? Desórdenes blancos, presentación clínica que usted ya hizo muy juiciosamente su tarea, le pasó la gasa, le pasó el hisopo, eso no se quitó, le quitó la prótesis, cambió los factores, eso persiste. Entonces tenemos una lesión blanquecina denominada leucoplasia. Pero yo para poder definir qué está pasando con esa lesión, pues yo no tengo microscopios en los ojos y hay que hacer una biopsia. Las biopsias, los patólogos orales nos recomiendan que por favor tomemos biopsias de varios sitios. Y si, pues como son presentaciones que tienen mucha hiperkeratología, tratar de que sean biopsias profundas en sitios donde haya transición con tejido sano o puntos donde usted crea que ya hay un mayor compromiso o algún mayor grado pues de, puede ser de transformación o displasia. Por lo menos en esta, aquí donde estamos viendo el rojito, pues puede haber un eritro leucoplasia y como les dije, pues tiene mayor riesgo de malignidad. Entonces tomar las biopsias y no tomen una, no hay un número mágico para no decir el número de biopsias apropiado para determinar si una lesión tiene algún carcinoma y cito o dependiendo o el grado de displasia. No, tome las biopsias que sean necesarias y las que usted considere. Este, pues este es un paciente que tiene una leucoplasia aquí en la parte lateral de la lengua y este es en la, en el lado derecho vemos ya el aspecto como quedó después del manejo con electrodesecación con CO2. Entonces esto consiste con un láser que lo que hace es, pues, quemar, desecar el tejido con CO2. Este es el punto, cómo se ve y finalmente, pues el aspecto como lo ven en la imagen de la derecha. Este es otro desorden que son las eritroplasias. Eritroplasias son manchas rojas, usualmente piso de boca, pueden estar presente en la mucosa oral y son manchas predominantemente rojas que usted no puede caracterizarlas clínicamente o patológicamente como cualquier otra enfermedad definible. Recuerden que las eritroplasias tienen un riesgo de malignización hasta de un 30%, que es muy alto. Si usted no modifica el factor de riesgo o no la maneja. Este es el aspecto, así se ven, son lesiones rojizas, rojas, ubicadas, pues, en el, en el, en uno, en un subsitio o varios. Usualmente, ojo, esto me preocupa porque mire que el paciente no se te va a quejar de dolor. Entonces, si usted no lo sospecha clínicamente, usted se le puede pasar a una eritroplasia porque el paciente no le va a llegar sino cuando ya la lesión, pues, es mucho más evidente. Entonces, durante los exámenes clínicos de la cavidad, por favor, revisen los subsitios y revisen que no tengan este tipo de desórdenes. Entonces, tienen un potencial de malignización mayor y nuevamente hacer un diagnóstico diferencial entre candidiasis oral, mucositis o psoriasis. Otro desorden son las fibrosis submucosa oral. Esto es mucho más prevalente en las zonas del sur de la India y está asociada con el consumo de la nuez de betel de areca. Esa es una enfermedad crónica, insidiosa, que afecta la mucosa oral, inicialmente resultando, pues, en la pérdida de la fibroelasticidad de la lámina propia y si persiste la exposición a seguir masticando la nuez de areca, el paciente, pues, va progresando la enfermedad y da resultado la fibrosis de la lámina propia y de la submucosa con atrofia, pues, del tejido. Los pacientes no pueden abrir la boca, tienen restricciones para sacar la lengua, tienen y por ende, pues, se va a asociar con trastornos de desnutrición. Este es el aspecto, mancha los dientes y los pone así de este color negro oscuro. Esta es la nuez. El paciente le va a quejar a uno de sensación de quemazón, alteraciones del gusto, alteraciones... El paciente no puede comer comidas picantes, va a sentir mucho disconforto y dolor. Hay restricción, como ya les dije, cuando progresa, pues, y ya hay mucha fibrosis de esa lámina propia y no va a poder ni quiera movilizar casi la boca y va a generar serostomía también. Entonces, este es el aspecto clínico. Este es, pues, el paladar duro y parte del paladar blando atrás, como se visualiza en estas áreas de fibrosis. La disqueratosis congénita. Entonces, es un trastorno ligado al cromosoma X y es una alteración en el gen de KC1 y se altera el mantenimiento, pues, de esa telomerasa que es la encargada para reparar el ADN. Estos pacientes tienen unas triadas, son leucoplasias orales y esas leucoplasias se van a presentar hacia el dorso de la lengua, la hiperpigmentación de la piel, que son lesiones reticulares hacia el cuello y la atrofia de uñas. Estas son las lesiones, la leucoplasia que pueden presentar esos pacientes y la atrofia, pues, de las uñas. Queratosis actínica es otro desorden que, por favor, tengámoslo muy presente. Y esto se da básicamente porque hay un daño por la radiación actínica. ¿Y qué es lo que más tenemos? ¿Qué radiación tenemos? Pues, el sol. Y nosotros tenemos poblaciones que se exponen por largas jornadas al sol, nuestros campesinos, vendedores ambulantes, en general pacientes que se expongan por su actividad en general cotidiana o diaria a largas jornadas en el sol pueden presentar este tipo de lesiones. Se pueden manifestar inicialmente como una boca seca o un labio seco. Casi siempre se presentan hacia el vermellón o en el labio inferior y se presentan así como ven en las fotos. Uno puede decir, ah, un labio seco que a medida que se atrofia más el epitelio y se sigue exponiendo pues al factor de riesgo que en este caso es el sol, pues se pueden tornar hasta algunas lesiones ulceradas o rojizas porque está tan atrófico el tejido que se pueden ver hasta los capilares y por eso se tornan pues de este color. Ojo, porque estos pacientes pueden presentar cáncer escamocelular y de hecho en este momento nosotros para el 2019 en las estadísticas del instituto el cáncer de piel en general fue la primera causa de incidencia de cáncer para hombres. Entonces es una patología a la cual tenemos que estar muy alerta respecto con este tipo de lesiones pues a una quelitis artínica en general y en general al cáncer de piel. pues recomendarle siempre usar el sombrero de a la ancha y evitar la exposición entre las nueve y las cuatro de la tarde son una de las recomendaciones grandes que uno le puede dar a estos tipos de pacientes que tengan ya inicio de una queratosis artínica. Bueno, estas lesiones palatinas en fumadores reversos nosotros en Colombia tenemos una población hacia la costa pacífica y hacia la costa atlántica que tienen este hábito y es de fumar de voltear el cigarrillo y con el cigarrillo prendido continuar pues la combustión la boca alcanza unas temperaturas muy altas y pues si el cigarrillo está con la punta prendida pues obviamente si lo invierten lo que van a quemar es el paladar y el paladar duro entonces ahí es donde encontramos este tipo de lesiones aquí hay una estomatitis nicotínica y pues así se visualiza entonces estos son pues los conductos inflamados de las glándulas salivales menores recordemos que nosotros tenemos además del epitelio pues está alternado con glándulas salivales menores listo y eso es pues así este es el aspecto nuevamente hablar que nosotros podemos tener estos desórdenes desórdenes potencialmente malignos y pueden coalescer con displasia entonces reconocer este término cuando nos lo reporte pues el patólogo ya después de la biopsia que usted muy juiciosamente ha tomado entonces reconocer que la displasia es un espectro de cambios epiteliales arquitectónicos y citológicos causados por cambios que ya se le generan pues a la misma a la misma a la misma célula y van a estar asociados con un mayor riesgo de progresión pues a cáncer la OMS y lo aceptado al momento son tres grados de displasia la displasia leve que es simplemente estos cambios es decir la aumento de mitosis la relación núcleo-citoplasma en general estos cambios principalmente si están en el tercio basal hablamos de displasia leve si esos cambios están hacia los dos tercios basales pues vamos a hablar de una displasia moderada y si ya compromete todo el espesor del epitelio hablamos de una displasia severa y una displasia severa como les decía se debe manejar igual que un cáncer in situ entonces si ustedes ven esto pues por favor direccionarlo al personal idóneo en este caso pues cirujanos de cabeza y cuello para que le den el manejo adecuado a estos pacientes digamos que no lo pudimos identificar en un desorden potencialmente maligno el paciente ya nos llegó con un cáncer de cavidad oral entonces ese paciente se te va a quejar de dolor cierto en la lengua va a tener unas masas friables van a tener pueden tener este aspecto estas son lesiones exopíticas aquí en la lengua y aquí vemos un sincrónico tanto tiene tanto en la lengua como tiene hacia la mucosa oral o yugal de este la patología o el tipo más frecuente es el carcinoma escamo celular y se ha asociado clásicamente a los factores de riesgo de tabaco y alcohol entonces en general de todos los subsitios de la boca donde uno más puede encontrar este tipo de lesiones este carcinoma más de la mitad un poco más de la mitad es en la lengua entonces patrones de diseminación de esos tumores pueden ser exofíticos o pueden ser ulcerados o pueden ser endofíticos cuando hablamos endofíticos es que usted no va a ver la masa hacia afuera sino que el tumor va a empezar a crecer hacia abajo y es ahí donde yo les pido que por favor examinen la cavidad oral toquen la lengua y los subsitios porque pueden haber lesiones que al simple ojo clínico no van a ser o no le van a llamar a usted la atención pero si usted toca la lengua el grosor de pronto del tumor si va a ser hacia profundo y eso pues nos puede cambiar de hecho hasta el T para la clasificación y estadificación del paciente aspectos relevantes con respecto a la clasificación y respecto a los tumores de cavidad oral la AJCC en su octava edición habla específicamente de esto del grado de profundidad y esto nos lo reporta el patólogo esto es una medición que ellos hacen desde la membrana basal del epitelio pues adyacente al tumor esto que ven aquí pues esto es tumor y ellos trazan una plomada hacia abajo y hacia la parte distal donde está profundo pues el borde más profundo del tumor y miden eso en milímetros esto cambia la clasificación y cambia el estadiaje de la T con respecto a la T porque si yo tengo un DOI es decir un grado de profundidad por encima de 10 milímetros reportado en esa patología ese paciente de entrada ya va a ser un T4A independientemente de lo que usted esté pues viendo en general esto ya es con respecto pues a TNM la ALN pues el grado de extensión o de compromiso que usted tenga a nivel ganglionar y es relevante en esto pues el tamaño que si está por encima de 3 centímetros a nivel de diseminación ganglionar cervical que son las estaciones pues después de que uno tiene un tumor en la lengua de ahí empieza la diseminación y los ganglios hay que revisarlos ¿cierto? y las metástasis a distancia de eso relevante pues la extensión extranodal y el tamaño y entonces ya tenemos un TNM y respecto al TNM pues eso nos va a dar un estadiaje entonces mi meta es que por favor los pacientes idealmente llegaran en estadios 1 y 2 donde la cirugía realmente puede curar estos pacientes resecar las lesiones en todo su su espesor o en todo su tamaño y dejar lesiones resecciones en el recero es la meta porque se pueden que se curan y les va muy bien pero si ustedes no lo identifican o de pronto no hacen un examen físico de cavidad oral exhaustivo esos pacientes nos pueden llegar en estadios mucho más avanzados donde realmente lo que nosotros como cirujanos lo que le podemos ofrecer ya es muy poco y el cáncer de cavidad oral es un cáncer devastador porque afecta mucho la calidad de vida del paciente imagínense un paciente que no pueden ni comer les duele además de de las metástasis y pues de todo cuando se genera una enfermedad una progresión pues de la enfermedad siguiendo con nuestros temas entonces seguimos hacia la parte más atrás aquí hablamos de la cavidad oral cierto y aquí ya vamos a hablar de lo que les contaba de paladar blando amígdalas palatinas base de lengua y la pared posterior que se comunica con la nasofaringe y la hipofaringe este epitelio tiene una connotación especial es un epitelio escamoso con grados de queratinización donde el BPH tiene un papel especial y en las últimas dos décadas se ha disparado la asociación de ese cáncer escamo celular con el BPH específicamente el 16 ya vamos a hablar entonces si uno va a empezar a hablar de cáncer orofaringe tiene que hablar y tiene que conocer el BPH BPH es un virus epiteliotrópico y le gusta el epitelio escamoso y pues el que casi no tiene queratina para poder entrar y poder generar todo su proceso de virulencia entonces de acuerdo a la capacidad que tenga ese virus o la habilidad pues de generar transformación en ese epitelio que está infectando entonces se ha clasificado grande como de alto riesgo y de bajo riesgo entonces los de bajo riesgo 6, 11 pues 1, 2, 3 como por nombrarlos son los que nos van a generar los condilomas las mismas verrugas vulgares en general en cavidad oral y y el el de alto riesgo es el clásicamente pues los más frecuentes que hemos encontrado son 16, 18 para orofaringe que pueden generarme un cáncer escamocelular y pues ya se ha descrito y se ha determinado que el virus de papiloma humano el tipo 16 es un agente carcinogénico para carcinoma escamocelular de orofaringe y está asociado con unos factores de riesgo factores de riesgo que son pues la exposición al virus de BPH y cómo me voy a exponer yo al virus de BPH pues inicio de actividad sexual a temprana edad promiscuidad múltiples parejas y el sexo oral entonces tenerlo tenerlo presente actualmente el BPH es una enfermedad de salud pública y tenemos que tenerlo presente según el CDC en este momento el BPH es la primera enfermedad de transmisión sexual a la fecha y pues está relacionada con múltiples patologías oncológicas específicamente para mujer el cáncer de cerviz y para hombres el orofaringe como les voy a mostrar ahora entonces uno dice bueno pero cómo es que el BPH puede generar o puede desencadenar un cáncer y pues él tiene él tiene unas unas proteínas oncogénicas que son la L6 y L7 entonces L6 específicamente lo que va a ir es a bloquear el P53 y si se bloquea el P53 se bloquea la apoptosis y L7 va a ir y va a bloquear la proteína del retinoblastoma y la proteína del retinoblastoma es un oncogén supresor que lo que hace es parar hacer una pausa durante el proceso de mitosis celular y pues lo que se ha visto es que cuando se frena ese o sea se bloquea y no está produciendo pues su función el retinoblastoma indirectamente se incrementa la sobreexpresión de P16 y es por esto que P16 es un marcador indirecto para determinar si hay o no infección por BPH y específicamente el tipo 16 que es el que está relacionado con este cáncer entonces esta gráfica la tomo de las clínicas de Norteamérica del 2017 donde ellos nos muestran la relación pues que hay de BPH con los diferentes cánceres como les muestro en mujeres pues la relación con CAD Cervix las barritas azules más oscuras son los tipos de BPH 16 y 18 y para orofaringe en hombres miren pues la gran proporción de cáncer generado o asociado al BPH y me gusta algo que dejan como en el tintero un poco y es el papel de la vacunación en la prevención del BPH sin dar una recomendación fuerte entonces respecto pues a cuál es la prevalencia que tenemos de BPH a nivel mundial este es un estudio publicado en el 2016 donde se hicieron a 3680 especímenes con cánceres de cavidad oral donde Colombia generó proporcionó un número importante de pacientes el Instituto Nacional de Cancerología y a esos 368 especímenes lo retomaron es un estudio multicéntrico 44 centros de manejo de pacientes solamente pacientes con cáncer y 29 países entre Europa Asia y América y entonces ellos encontraron a esos todos los pacientes con tumores de cavidad oral pero ellos metieron tanto cavidad oral laringe orofaringe y ellos dijeron bueno qué porcentaje de estos pacientes tienen expresión de BPH y pues llama la atención que la gran una gran proporción de pacientes con cáncer de orofaringe el 22.4% tenían expresión de BPH y bueno entonces en el cáncer oral el principal sitio donde afectan ya les dije que era la lengua entonces en orofaringe cuál de los subsitios que les manifesté se va a presentar más estas lesiones pues se ha encontrado que a nivel de las amígdalas palatinas y en la base de la lengua es donde más se presenta los tumores de orofaringe y parece ser que hay algo de mayor expresión de PDL1 que va a ser un mecanismo por el cual los linfocitos T pues se le pegan hacen la conexión a estos ligandos y pues evaden el proceso de 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 el montaje pues de la respuesta inmunológica de secundaria pues a infección y el BPH se ha dado cuenta de eso y ahí es donde más prolifera a nivel de las amígdalas y la base de la lengua por eso parece ser que esa es una de las razones por sobreexpresión de PDL1 a ese nivel es así se ve así pues estos casos ya son dramáticos pero en general miren que como les decía base de lengua es un sitio donde uno al ojo va fácilmente no va a ver entonces pues un examen físico adecuado debe ser palpar esa base de la lengua con un guante adecuada protección pues ahora que estamos con esto del COVID entonces pues hacer toda pues careta tapa bocas de alta y con guantes toquen bien su base de lengua a ver si notan o sienten algunas asimetrías o algún cambio pues en la en la contextura de esa de la base de la lengua ya pues cuando uno no tiene lesiones tan tan evidentes pues ya es de notar pues que el paciente va a tener una disfagia mucho más franca pero si estamos en unos estadios o con unos con un estadio pues inicial el paciente si se te puede quejar de disfagia o se te puede quejar de globus faringeo sensación de taco que dicen ellos o de cuerpo extraño entonces hacer un examen físico adecuado la laryngoscopia indirecta o puedes mirar para mirar bien la base de la lengua si es posible noten noten la asimetría no es normal uno tener una amígdala más grande que otra entonces prendan las alarmas cuando ustedes vean asimetría amigdalina y bueno esto en general la enfermedad cuando uno tiene un cáncer por orofaringe el paciente no se va a presentar así con lesiones tan voluminosas a nivel de orofaringe sino que usualmente o a veces se pueden presentar como masas únicas en cuello y entonces si usted tiene un paciente menor de 60 años menor de 60 años que hombre pues y se le presenta con una enfermedad tumoral a nivel cervical o ganglios aumentados de tamaño mírele abra la boca y búsquelo y casi siempre cuando uno tiene este tipo de lesiones puede encontrar lesiones pequeñas de menor tamaño y así es una de las características del cáncer orofaringe asociado a BPH lesiones tumorales pequeñas asociadas a grandes lesiones tumorales cervicales o compromiso cervical importante entonces a medida han tratado la AJCC de la séptima a la octava tuvo un cambio importante y es que divide al cáncer orofaringeo ya sea si es por BPH o si es por o si no es por BPH es decir si tiene expresión 1 de P16 y eso ¿por qué? porque pues en general vieron que las sobrevidas específicas y sobrevidas de los pacientes que tenían BPH eran mejores esos pacientes el paciente o sea si ya tiene un tumor de orofaringe pero es P16 positivo usted entra ya sabe que el paciente va a tener un mejor pronóstico que si no lo tuviera y con respecto pues al compromiso ganglionar cervical lo que han visto también es que pues no tiene mayor relevancia entonces esto fueron estudios de 81 pacientes en los que vieron retrospectivamente su sobrevida 5 años y vieron que la sobrevida global y la sobrevida específica para la enfermedad no se vio modificada independientemente si tuviera o no tuviera compromiso ganglionar en pacientes con cáncer de orofaringeo BPH positivo entonces eso da grande la clasificación de TNM para el cáncer con BPH positivo P16 y entonces pues lo clasifica de acuerdo a la extensión del T y podemos tener un idealmente pues que a todos hacerle un TNM clínico y un TNM patológico y dentro del clínico mirar el compromiso ganglionar cervical que pueda llegar a tener y de acuerdo a eso si es más de 6 centímetros pues independientemente de su localización si es unilateral o bilateral ese paciente va a entrar a hacer N3 y les dan cuatro pues estadios pero uno sabe que ese paciente que tiene expresión de P16 le va a ir mejor entonces aquí pues para recordar que si usted tiene lesiones en cavidad oral y usted tiene sospecha clínica ya sea que fuera un desorden oral potencialmente maligno o que si usted sospecha que ya es un carcinoma tome biopsias tome biopsias para que el paciente pues se le pueda hacer un diagnóstico temprano y cuando va a tomar la biopsia tómela de varios sitios no la tomes no solo de un solo sitio tome varios sitios por favor examinen y palpen la cavidad oral al momento de que ustedes identifiquen alguna lesión pues de estas en cavidad oral ya les dije o desórdenes potencialmente malignos o carcinomas francamente pues evidentes dirección en los tempranamente al cirujano de cabeza y cuello para tener un impacto positivo en esa sobrevida de los pacientes recuerden que en estadios tempranos podemos hacer mucho por ellos y podemos impactar positivamente en su calidad de vida en general pues darles muchas gracias por su participación por el tiempo pues que he invertido aquí escuchándome y un agradecimiento especial al doctor Andrés Moreno que es cirujano de cabeza y cuello y a la doctora Ana María Castillo estudiante de patología oral por su apoyo durante el desarrollo de esta charla doctora Jessica Correa Marín especialista en entrenamiento en cirugía de cabeza y cuello muchísimas gracias por esta charla y no sé si de pronto tiene una recomendación final examinar exhaustivamente a sus pacientes direccionarlos idealmente una vez se haga un diagnóstico temprano sospecharlo pensarlo vacunar a los niños claro que sí es una estrategia que hay que hay que fomentarla hay que dicen pues incentivar a la población en general a la vacunación contra el BPH porque como vemos está asociado a varios cánceres en la mujer en el cervix en el hombre pues en orofaringe y eso lo vamos a ver es a largo plazo la vacunación en estos niños y cómo va a impactar de una forma positiva disminuyendo pues esa incidencia de nuevos casos de cáncer por BPH bueno muchísimas gracias doctora Jessica Correa gracias por esta charla tan interesante y gracias por asistir a todos ustedes al webinar prevención y detección del cáncer de cavidad oral y orofaringeo actividad organizada por el grupo de prevención y detección temprana del cáncer y la unidad funcional de cabeza y cuello del instituto nacional de cancerología seguiremos como saben haciendo todo este tipo de eventos académicos no dejaremos de hacerlo porque nos interesa seguir difundiendo conocimiento a partir de nuestro instituto con nuestros especialistas los esperamos en otra oportunidad muchísimas gracias a todos nos interesa nos interesa Gracias.